Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí les traigo a compartir este diseño en tonos moraditos, en tonos púrpura, porque en el diseño anterior me pusieron mucho que querían un diseño en estos tonos, así que se los traigo a compartir, esperando que les guste. Aquí vamos a estarnos aplicando esta capa muy delgadita de acrílico cristal, y solamente es aplicada en el área donde está la uña natural, porque vamos a estar utilizando un acrílico bien pigmentado, entonces es bien importante proteger la uña natural, ya sean tus uñas o las uñas de tu clienta. Ese pasito es uno de los que yo los veo bien importantes porque yo he visto publicaciones donde dicen, miren mis uñas que feas se me hicieron, hay veces que se llegan a pigmentar muy feo la uña y ni limando, porque he mirado que dicen, ay me la voy a limar, pero te la maltratas demasiado. Entonces es bien importante ese pasito. Aquí vamos a empezar a aplicar este acrílico morado, aquí lo empecé a aplicar en área de cutícula y barrí hacia la punta, después apliqué esta otra perlita, y ya por último para que dejar el tono uniforme y que no se vea esa línea de división de las perlas, apliqué la última perlita en área de cutícula y la barrí hacia la punta. En esta uña del dedo del medio la voy a estar aplicando, pero aquí ya tomé la perla más grande para que de una vez, con una sola perla cubrir ya toda la uña y que me quede el tono que yo quería uniformemente, pues en la uña después vamos a pasar a encapsular, porque esos acrílicos a mí no me gusta limarlos, los limas y de verdad que no quedan bien. Aquí vamos a realizar una mezcla bien bonita, estoy enamorada de este acrílico, como pudieron ver llevó una cucharada de acrílico cristal y una pizquita de acrílico blanco, se bate muy bien y es como un tono beige, se podría decir, o un tono claro. Es una mezcla bien clarita, como un blanco traslúcido, ¿verdad? Pero de verdad que se me hizo bien elegante hasta para combinarla con un cappuccino, un dorado, así con glitters, de verdad que me encantó, aparte bien facilita de hacer. Voy a hacer otro diseño con ella porque me tiene enamorada, ya cuando terminemos el diseño se va a ver muy bien, espero que te guste, ¿verdad? Y bien facilito de realizar y son materiales que todos tenemos en casa, el acrílico cristal y blanco. Lleva muy poquito blanco, o si, bueno, si blanco, ¿verdad? Y bueno, aquí me vieron levantar las perlas más grandes para ya no encapsular esta uñita. No tengo mucha experiencia para levantar las perlas muy grandes, es por eso que el acrílico se me iba para todos lados, pero pues todo es práctica y algún día lo pienso dominar. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro, porque antes yo sentía que dejaba las uñas muy delgaditas, entonces ya estoy haciendo esta técnica, estoy levantando las perlitas más grandes para también agilizar un poquito más la aplicación de las uñas. Y en esta uñita del dedo gordito vamos a estar aplicando este mismo acrílico, porque aquí vamos a hacer un efecto en las uñas. Un efecto que anda bien popular, lo he mirado, no mucho, pero lo he mirado y de verdad que me ha encantado, lo quise tratar, no me quedó perfecto, no me quedó como realmente es, tuve muchos errores, pero los errores que yo cometí se los voy a, se los voy a decir para que si ustedes quieren hacer este efecto, lo hagan mejor que yo, de eso se trata el, verdad, en este canal, si tengo un error no me voy a hacer tonta, se podría decir, yo les voy a platicar, verdad, lo que pienso del efecto y que te aconsejo para que lo lleves a la práctica de una mejor manera. Es que siempre cuando haces un efecto, lo haces, lo terminas o un diseño y ya después al final lo miras y dices, no me faltó esto, no me faltó esto, así, verdad, luego, no sé si a ustedes les pase, a mí sí, y siempre, siempre me le quedo viendo y ahí saco mis conclusiones de que pude, más bien de que me pongo a pensar, hubiera hecho esto y así, así pasa. Entonces, si lo quieren realizar, está bien padre, como les digo, pero les voy a dar unos consejos para que lo hagan mejor, mejor que yo. Aquí ya me encuentro limando mis uñitas, no lo dejé todo, el proceso, porque no me quería enfocar tanto en eso, sino en ese efecto y no les quería dejar el video tan largo. Aquí, pues, empecé a limar con mi drink, con esta lima de mano, también vamos a pulir, pero no al exceso, porque recuerden que si lima, que si pules al exceso, al exceso cuando aplicas tu gel UV, se barre, se corre, me pasó mucho a mí y ya después descubrí que era por el exceso de pulido en las uñas. Y pues todo en las uñas es porosidad y adherencia, así que nada más trata de quitar los rayoncitos, pero no lo hagas al extremo, ¿verdad? Y bueno, aquí ya empezaremos a hacer ese efecto que les digo, no sé cómo se llama la verdad, con gel de construcción y este puntero vamos a trazar las líneas. Voy a estar haciendo este tipo de líneas. Tú puedes hacer las líneas que tú quieras, pero sí te aconsejo que cuando hagas la primera línea, ve y cura tu gel, porque si no, se hacen las rayas muy gordas. Eso fue lo que yo noté. Es mejor estar curando rayita por rayita, porque se expande el gel. No se expande mucho, pero sí. Aquí llevo a curar a mi gel a la lámpara. Estos esmaltes son metálicos, yo los compré en Walmart a $1.99. Mi gel de Mia Secret, mi gel de construcción, deja capita de inhibición. Voy a retirarla con alcohol. Empezaremos a tomar el primer esmalte. Me gustaron estos esmaltes, sí, pero si tú tienes esmaltes más metálicos, es mejor. Creo que luce mejor este efecto con esmaltes bien metálicos. Los de Fantasy News están hermosos. Yo tenía uno, pero ya se me hizo muy feo, así que no lo pude utilizar. Como puedes ver, sí queda metálico. Yo les di dos capitas a estos, con esos esmaltes, pero me hubiera gustado que fueran más metálicos. Así que si tú tienes más metálicos, más así pues con el acabado más metálico, pues usa estos. O si te gustan estos, pues también lo puedes comprar. No son nada caros. Yo pagué $10 dólares por cinco tonos. Y bueno, aquí me fui aplicando indistintamente los esmaltes. Sobre la uña, pero sí di dos capitas para que se notaran más los tonos de cada esmalte aplicado. Es bien importante dejar secar totalmente los esmaltes. Y este efecto también lo puedes estar encapsulando con el acrílico cristal, pero yo aquí lo quise hacer así como 3D. Pero si tú lo quieres encapsular, haz la uña más delgadita. Y ya solamente lo encapsulas, ¿verdad? Para que no te quede el efecto tan grueso. Así me quedó. No sé si les guste. Como les digo, tratan de hacer los trazos con el gel un poquito más delgaditos. Y cada trazo aplicado vayan y curen. Porque a mí se me expandió. Me gustó. Claro que sí me gustó, pero ese detalle yo le noté. Estos Swarovskis vamos a estar utilizando. Son nuevos para mí porque yo nunca los había comprado. Me gustaron porque miren, se miran de todos los colores. Es un tono bien bonito. Y este vamos a estar utilizando. En Mycos los compré. Voy a estar poniendo una guía aquí arribita. En esta uña donde apliqué mi mezcla clarita. Y solamente esta uña irá decorada porque el efecto que aplicamos ya tiene mucho diseño, mucho estampado. Y pues no tiene caso estar aplicando tanto Swarovski. Pienso que en esta uña es más que suficiente porque en la uñita del dedo gordito también apliqué ese efecto. Queda muy bonito, me encantó a mí, pero ese error que cometí, o no error, verdad, pero me hubiera gustado más que los trazos con el gel de construcción me hubieran quedado más delgaditos. Pero ya para la próxima ya sé y para la próxima así lo voy a estar haciendo. Y vean aquí contorníe con balincitos dorados. Vamos a estar aplicando el activador para resina para que quede la decoración como piedra. Ahora para dar brillo al diseño vamos a estarnos aplicando nuestro gel UV. En el efecto aquí no apliqué porque todavía le faltaba que secaran los esmaltes por completo, así que me esperé de 15 a 20 minutos. A lo mejor es mucho porque los esmaltes metálicos luego secan, pero no me quise arriesgar. Así que dejé secar, como les digo, de 15 a 20 minutos y después sí apliqué mi gel UV. Llevamos a curar a la lámpara, ahora nos estaremos aplicando el aceitito para cutícula, damos ese ligerito masaje y así es como nos queda terminado este diseño. Tal vez en azul turquesa también se pueda realizar, también luciría muy bonito o si te gusta, sí. A mí me gustó muchísimo, sí me gustó y espero que ustedes también les haya gustado. No sé el nombre de este, de este efecto. Yo a mi amiguita Marian se lo miré a ella primero porque ella usó mis colecciones, mis acrílicos y ella hizo ese efecto. Entonces yo se lo copié. Le quedó hermoso y me llamó mucho la atención y he mirado otras dos chicas en Facebook que lo han hecho y se les ven hermosos, pero a ella sí bien bonito. Este fue mi intento, pero pues me gustó chicas, ya con el movimiento de la uña ni quien note las imperfecciones, pero sí luce muy bonito, muy así como de mar, como de océano, así por los tonos, muy de sirenita. Y quiero hacer mi sirenita con estos tonos aquí entre nos. Esperando que les guste este diseño. Los quiero muchísimo. Bye.